Hola, muy buenas a todos, soy Poppy y yo soy Tebu y estamos en otro episodio de Terrania Vamos a ir a por un boss, mirad que pedazo de casoplón nos hemos hecho, no hemos grabado todo esto porque nos llevó muchísimo tiempo y no era plan a subirlo Tenemos ya a tres tipos, mirad que casoplón, todo diseñado por mi y por eso es tan irregular, no es nada simétrico Y bueno, lo que estuvimos haciendo, me dieron este arma, este yo-yo, me lo digo creo que fue un caracol, me maté random por ahí Y el yo-yo este es la polla como arma Tebu tiene un brazo de zombie para pegar Y bueno, ya tenemos un poco de armaduras Yo tengo dos piezas de platino y una de cobre y Tebu tiene todo de cobre Y bueno, vamos a por el primer jefe Para ir a por él tuvimos que farmear ojos, que mierda, para que nos diesen unas lentes Es el ojo de Cthulhu y hay que farmear los ojos que salen de noche Con seis es suficiente para invocarlo en uno de estos altares Acércate a él, supongo que tendrás que darle algún botón Eh... no Supongo que habrá que poner los ojos en el inventario No No, eh Vamos a mirar Ah... invócate Joder A ver si no van a ser seis lentes y van a ser más No, si le das al escape tienes que craftear Ah, hay que craftearlo Ojo de mirada desconfiada, invoca... debe ser con esto Vale Lo ponemos ¿Y qué? Y lo tengo Ah, que hay que usarlo fuera Ah... Ahí Supongo que habrá que usarlo fuera Nosotros probaremos Vale A ver No, eh, no me lo usa de ninguna forma Estando en el inventario tampoco, ¿no? O sea, en la barra de... Sí, sí, lo tengo en la barra ¿Habrá que soltarlo así a lo cutre? No Lo acabo de soltar, no sé si te lo pasé Tiene que ser de noche Vale Te lo pasé Pues si no es de noche no podemos hacer nada Eh... te lo pasé al inventario Porque lo acabo de tirar fuera Y si no te lo pasé a ti lo acabamos de perder Sí, lo tengo yo Así que tiene que ser de noche Sí, pues habrá que esperar un rato Pues nada gente, voy a cortar el vídeo Y a la noche nos vemos Pues ya está Hola de nuevo gente Estamos ahora donde lo dejamos de noche Para invocar al jefe Pusimos un par de estas barritas luminosas Para que no esté todo oscuro Probemos a ver Ahí está El ojo ha despertado y... Ahí viene el jefe Ahí está Joder, dos mil trescientos de vida ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué me sigue a mí? Igual es porque lo invocaste tú ¿Por qué? ¡Ah! ¡Toma con ello yo! ¡Menudo duelo! ¡Ay no! Para la casa no que me la destroza, seguro ¡Aaah! ¡Muere, muere! ¡Joder! ¡Qué puntería! ¡Qué puntería es legendaria! ¡Mierda los ojos! ¡Ah! ¡Te engañé! Mis flechas las trabias Pues son flechas mágicas Parece que estás tirando fuegos artificiales ¿Le quitas mucho? No Yo le quito entre dos ¡Hostia, ¿qué está haciendo? ¡Enfadarse! ¡Madre mía, como buruñe! Sí A ver cuánto le quito Bueno, si se mete debajo A ella solo le quedan 400 de vida Sí, ya está muerto Tómate una poción o algo No, no hace falta Se me quita de 15 en 15 ¡Muerto! ¡Sí, murió! Y lo hemos matado ¿Dio algo? Eh, sí A ver A mí no me dio ni mierda Lo cogiste tú todo Creo que sí Pues dio una a la parita Y qué es para poner No sé si la daría a él si quiere No Ponla por algún lado ¿Veis gente? También fuimos a una isla del cielo Cogí una de esas nubes que echan agua Quería tener intención de llenar el foso este Pero no 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 se pasa el agua No sé si se podrá pasar el agua por aquí ¡Conejete! Los oros Los oros Los ores ¿Ores? Sí Crintane or Bueno, ya miraremos para qué es Conejete Para hacer crintane, ¿va? Bien ¿Y con eso qué haces? Pues a ver Que nos hagan por aquí para hacer Armas ¡Coño! Ah, claro Ahora es armas buenas Unas armas de 22 de daño Con H22 de daño Háztela para ti Vamos a ver qué tal es Que con el yoyo voy sobrado Sí Sí Caray Está chula Hostia, sí Bueno, pues A la izquierda De la nieve Tenemos una pirámide Que no hemos ido a explorar Para que la pudierais ver en el vídeo Así que vamos a ir hacia allá Vamos a cerrar las puertas, ¿no? Sí ¡No! ¡Los conejos! Tampoco quita tanto la espada esta ¿Cuánto quita? 17 a los conejos Ah, bueno Lento Claro Como te quedaste las bóbulas Ahora sí que se te podría llenar el pozo de agua Ah, pues a ver Si cuando volvemos está lleno de agua Bueno, el primer guaso no ha sido muy difícil Y aquí que hay que ir por arriba Sí ¿Puedo ir por aquí? Sí Hay zombies con chubasquero Está mucho más para allá Sí, hay que atravesar toda la nieve Y podemos volver a invocar al Zutulu O Cthulhu o como se llame De todas formas De todas formas Si llegamos al Hard Mode Si podríamos invocar otra vez Guay Bueno, ya llegamos a la nieve Y hay zombie aquí Más para allá, ¿no? Sí Hay que atravesarla Por Pasa que al ser de noche No veo Vente el casquito de minero Nah, paso Ahí Ah, mira Dejó una lente Vamos a cogerla Por si acaso Ahí que nos vamos a ahogar Ostras, has visto el ojo ese Como volaba Ahí Nadando Ah, mira un par de estrellas ahí de arriba Ah, pues sí Ponga ahí un par de bloques Nunca Joder Yo tengo un gancho poderoso Yo tengo velocidad Para saltar más Joder todos los zombies que hay ahí abajo Aquí Se va muy para abajo Hay que cruzar Oh, mierda Un ojo Un ojo malva Yo soy valiente Jaja Ala Con Dios Ah, bueno Si no hay mucho Solo hay presos Ahí abajo Uy, pensé que me iba a caer para ahí Para el fondo Para el abismo Joder, macho Claro, tú puedes Soy ninja Ahí Salen más enemigos por matar al ojo O son los mismos Vale, para un futuro Ya voy a tener este camino Porque a ti no te hace falta No sé Que no me hace falta ¿Qué pasa? Joder, macho Yo aquí, ¿qué hago? Pues subir como yo Yo aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Cabrón! No puedo hacer esas cosas Y aquí ahora sigue siendo por arriba Sí Joder, no puede ser por abajo Ey, ¿por qué no pongo...? ¿Dónde los pone? Ahí Mierda de ojo Ay, sigo sin poder llegar ¡Ay, Dios! Hala, ya está Ya te cojo ahora Bueno, creo que ya estamos en la pirámide Ah, sí, es esto Y que hay que picarlo, ¿no? Sí, debería tener una entrada por aquí cerca Coño Vamos a poner Ahora ya no hay ojos, ahora hay alacranes voladores Ya veo, ya Vamos a picar por aquí cerca En la arena del incierto es más blanda Tú mata alacranes Mira, aquí está la entrada, ¿no? Ah, sí Ay, ay, ay Hostia, ¿qué se nos metió aquí? La arena Ah, la arena nos hace daño ¿Y esto qué? ¿Son bloques de arena? No, se llaman de diferente manera ¿Qué? Coño, un cofre A ver, ¿qué hay? ¿Y estas cosas del suelo? Máscara de faraón Y un traje de faraón Bombas... Coño, y esto nos da oro Vamos a tirar esto por aquí, a ver Oh, ahí había algo Alguna gema o algo había aquí Es una lusa Sí, sí, que la vi Ah, es hielo ¿Esa mierda es hielo? Sí Estamos en el puto desierto y hay hielo Mierda, pensé que era algo más guay Puedo disfrazarme de faraón ¿Y sirve para algo? No, pero mono Madre mía, ¿y esto hasta dónde lleva? No sé, hasta abajo de todo Y aquí hay agua Oh, mira, un corazón Hostia Sí, ya veo, ya ¿Ah? Ah, claro, hay... Hay una trampa ahí, quítala Que no quiero morirme ¿Cuánta vida tienes? 160 Ah, vale Estamos igual a todas Pues ahora Mmm... ¿Y qué? ¿Investigamos a ver qué encontramos? Ahí hay otro corazón Mira, coño Hostia, pues este es para mí, ¿no? Cristal de vida Cristal de vida Esto creo que son cofres, ¿no? Y 20 de vida más 180 Centroidente demoníaco Hostia Píllalo tú A ver A ver Coño A ver Pociones que aumentan la velocidad Esto es mierda Vamos a tirarla por ahí Vamos a tirarla por ahí Poción de vuelta Antorchas Y platas Coño, me han asesinado ¿Quién? Pues no lo sé No sé si sería alguna trampa ahora Y el gofre me lo llevo Water chest No te morirías ahogado Puede ser también Así de mierda ya por aquí también Aquí está tu tumba Es que aquí no hay nada Y que sigo cavando para abajo Pues si quieres seguir investigando, sí Pues vamos para abajo Ah, que me voy a morir ahogado He moro ahogado He moro ahogado Uff Para llevarla Mira Ya está donde estás Ya Mientras voy a quitar esto de aquí Y lo que voy a hacer es tirar Podría hacer estirar bombas para allí Para que el agua vaya para aquel lado ¿Veis? Y así ya me cubre menos Vamos a tirar una más Y vamos a tirar algunas por aquí Las pocas que me quedan Y ahí abajo ya está como veis El final de la cueva Vamos a tirar una de estas para ver Y bajamos a picar Y ya se va a vaciar Vaciate rápido Ya nos tiene que venir El moco Ey, que pasa, no se vacía más Madre mía, pero esto es todo agua aquí abajo, eh Pues habrá que excavar por otro sitio Uff, casi me ahogo A ver si puedo picar por aquí Y seguir por este camino sin que se llene de agua Exacto Esto además es hielo que se rompe, o sea, no me da ni objeto romperlo Madre mía Bueno, ya me queda menos para llegar a buen instante Bueno, ya me queda menos para llegar a buen instante ¿Está bien? Yo no... No te voy a ir, no te quede No te quede Pues yo estoy rompiendo hielo directamente Pero no me da nada Sabes, es de esto que pisas y... Y te hundes Pero como estoy en el agua No se rompe Vamos a romper esto ¿Tienes bombas para tirar aquí? Creo que tengo un par de ellos Nada, yo a esto no le veo mucho futuro Pues vamos por la izquierda de la pirámide ¿Había otro camino? Sí, había una cueva Pues vamos para allí, a ver Ahora para salir de aquí Bueno, no fue difícil Seguimos Vale, ahí no llego Ya me queda poco Coño, ¿qué de bichos hay aquí? Y aquí hay agua también Vuelta a subir Tengo antorchas, voy a gastar las antorchas antes que las barritas Ah, sí, ya llegaste Pero por ahí solo hay agua, no hay nada más La cueva la vi Por aquí a la izquierda ¿Esto dices? ¿Esto dices? Vamos a ir Morir cabrones No parece tampoco que haya gran cosa por aquí No, aquí no hay nada tampoco Vamos a seguir escarbando a ver si encontramos algunos lobos Pues parece que no, ¿eh? Ya veo Madre mía Sabía que podía haber algo cerca de la pirámide esta No sé, que tengo solo un camino hacia abajo putre Parece que no hay nada Es que ahí en el minimapa no sale como una cuevecita No sé si la ves No Vamos a la otra pirámide que estaba al otro lado Nos quedan muy largos Ah, mira, aquí hay algo Madre mía Es mi minimapa, no se equivocaba Tú no tenías fe Ah, yo no puedo subir Oh, me han dado unas botas de correr muy rápido también Como las mías Bueno Pues Volvemos y vamos a la cueva del otro lado A la pirámide Nos quedan muy lejos Bueno, pues dejamos el vídeo ya aquí ¿Cuánto llevamos? Veinte minutos Bueno, más lo que cortamos Nada, llevaremos veinticinco minutos, así ¿Qué quieres? Vale, gente, pues lo vamos a dejar aquí En la próxima iremos a la otra pirámide Buscaremos una isla del cielo Y veremos si nos enfrentamos con otro jefe Venga, gente, nos vemos Hasta luego